Para hoy, se prevé ambiente muy caluroso en Baja California y Sonora. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el noroeste y occidente del territorio, la onda tropical número 16, una zona de inestabilidad con potencial ciclónico al sur de Michoacán y Guerrero, y la zona de inestabilidad sobre los estados fronterizos del norte del país, originarán el siguiente potencial de lluvias. ¡Gracias!